dame, dame sonido y ponme la musiquita que me gusta abajo del fondo ahí lo que me da la adrenalina Felipe, por favor ahí que me gusta claro, señores miren como estamos nosotros miren como estamos, el calor que hace en Pedernal, la medina está brilloso el calor que hace en Pedernal es terrible eso es que Willy y yo nos recortamos igual pero hay gente que tiene unos muñedos en la cabeza, tienen una peluca que yo no sé como que aguanta ese calor mira yo tengo un personaje en mi casa que estoy cansado de mandar a recortar ni loco pero yo no sé como que se peinan, ahora se peinan poco esa gente así primero o no tienen tiempo o no tienen la forma un saludo generalizado para todo el mundo, me etiquetan como Pelempito te ve Felipe saludos amigos tenemos muchísimas informaciones en el día de hoy del agrado de ustedes y de no el agrado de algunos porque nosotros aquí hacemos comentarios que pueden beneficiar a uno desde un punto de vista y pueden perjudicar a otro ese mismo Felipe y pueden perjudicar a otro desde otro punto de vista y Junior Felipe Felipe también y los demás Willy buenas tardes buenas tardes Nati buenas tardes Junior buenas tardes a todos hoy como todos los días dale gracias a Dios por todo y dale gracias al público por preferirnos hicimos una apuesta en cabina que dábamos dos semanas para hacer el programa número uno lamentablemente fallamos todos fallamos apostamos y perdimos todo lo logramos en menos de una semana una semana laboral dándole las gracias al pueblo por el apoyo y buenas tardes de nuevo modestia y aparte señores modestia y aparte yo me siento a todo orgullosa de nosotros yo pensé que me habíamos tardado de verdad que sí ¿estás chateando con la muchacha que me dijiste ahorita? pensé que era con la muchamaquita esa Felipe habla con prueba ¿viste? sí señores para entrar de una vez en materia les voy a decir algo en el día de ayer nosotros hicimos la denuncia de Juan Esteban y del Arroyo allá en Barahona y le voy le voy a para que ustedes escuchen este audio el Arroyo déjenme poner Arroyo aquí para que ustedes vean cómo va este programa recibimos noticias de la región completa de cualquier región y miren como nosotros resolvimos un problema era en el Indri hicimos el llamado al Indri que por favor que vayan a auxilio que miles de litros de agua se estaban perdiendo con una avería que había entre los Arroyo y Juan Esteban entonces miren la nota de voz que me envían o escuchen mi hermano buenas noches es para notificarle que ya arreglaron el asunto que le mandé el video ayer ayer mismo fueron y cerraron el agua y hoy lo arreglaron ahorita lo terminan de arreglarlo avería de algo aunque sea sirve en las redes sociales y de verdad muchas gracias así que ya usted sabe pase buenas noches nosotros hicimos la denuncia ayer a las 3 de la tarde de una vez el Indri de Barahona bajó corriendo mire a donde está llegando este programa bajó corriendo a arreglar esa avería estamos a las órdenes por Pelempito TV canal 56 en el Facebook también estamos en Cherry Channel en YouTube estamos en Facebook Cherry Channel en vivo desde la comodidad de su hogar ustedes pueden sintonizarnos en el canal 56 del cable de Dago somos la región el gigante de la información ponme el teléfono ahí abajo Felipe en el cintillo el 809 854 3029 sus notas de voz ustedes me la envían ahí cuando las envían ahí para nosotros colocarla aquí y lo escuchen cualquier inquietud que ustedes tengan vamos a entrar en materia de una vez con la actividad que tuvo el senador Dionis Sánchez en en Villas del Mar que nosotros dijimos qué va a pasar no yo nosotros no dijo Nath yo pregunté yo soy freca yo pregunté qué iban a pasar qué iba a pasar con los seguidores fieles de Saturnino Espinal yo quería yo quería saber y no pero tú si te des énfasis y yo te dije qué va a pasar con Pedro Heredia entonces Carolina Rubirosa escribió en el Facebook y puso el buen hijo a su casa vuelve exactamente tú tienes una madre buena ay a mí no se me olvida nada ya yo lo sé cuando yo te prometa algo es que cumpliste exactamente entonces Pedro Heredia y fue bien recibido Pedro Heredia fue le aplaudieron y comenzaron a gocear Pedro Pedro porque Pedro goza de una popularidad de de muchas personas eso es indudable así haciéndose loco y algunos lo llaman loco pero Pedro no es loco él se hace loco para su beneficio para su beneficio pero eso es importantísimo lo que lo que lo que Pedro hace como Pedro se desenvuelve yo te digo la verdad yo siempre pensé en que sí que iba a quedarse en el PLD porque yo toda mi vida no es que yo sea una persona de muchos años pero toda mi vida yo he conocido a Pedro en el partido del PLD por eso no Nati porque este muchacho como se llama Evangelio Cruz estaba en el PLD y por beneficio personal porque no es por otra cosa se fue para el PRM a mi me parece que Pedro en ese punto es una persona fiel a pesar de que quizás él tuviera alguna necesidad ha querido permanecer en su partido yo creo que no Pedro Fiel es Pedro Heredia mi gran amigo Pedro Heredia que lo quiero con el alma Pedro Heredia es fiel a su bolsillo el que le resuelve a Pedro como mucha persona y eso no es malo no es malo es lo que yo estaba diciendo ayer entonces está con esa persona ustedes creen que Saturnino Espinal se fue así porque él es bonito claro que no él se fue porque le resolvieron si no le resuelven algo él no se va Evangelio también no se van a ir así por bonito le resuelven algún problema o o o o alguna promesa le hace porque Evangelio ha sido más beneficiado de Pedro Evangelio manejó el Valle de Juancho millones de pesos en eso tienes razón en el proyecto del Valle de Juancho una nómina grandísima que todavía hay secuelas de muchas personas que cobran ahí sin trabajar en el discurso de ayer que cada quien lleva a su candidato para aplaudirle nos dimos cuenta que Pirrín se lo dije yo a una persona que estaba ahí Pirrín cometió un error al principio si uno comienza a mencionar nombre por ejemplo si Felipe hace un libro de informática y él está en la gobernación y comienza este libro yo quiero agradecerle a mi padrino a mi hermano a mi primo a mi tío a mi vecino una persona importante se le queda aunque sea una se le queda entonces el que se le queda que es tan importante sino una persona madura lo lastima y se pone guapo Pirrín mencionó a todo el mundo ahí menos menos a Gloria Castillo ponlo menos a Gloria Castillo que es una de las más fieles seguidoras de Pirrín y le va a sumar voto más que todo lo que él mencionó en esa actividad oigan bien más que todo lo que él mencionó en esa actividad le va a sumar Gloria desde la capital los pedernaleses ausentes gracias a Elmiro Bello que está en sintonía lo que están aspirando tienen que aprender a hacer un discurso de campaña a tratar de hacer un discurso que sea loable porque ustedes se meten en esto y entonces después no saben cómo manejar la situación aunque sea embotelléselo si no es una botella que no es bueno embotellárselo de manera espontánea el discurso de lo más bello que puede haber ahora mismo en la política de mi gran amiga Georgina que la quiero muchísimo yo que quiero Georgina no fue bueno mi gran amiga Georgina empezó diciendo perdóname Nati no está bien veo muchas gorras gorra tal gorra tal gorra tal eso es una oportunidad para mi gran amiga Georgina candidata a diputado del PLD por decir algo yo soy una mujer que está aspirando en esta posición a diputado porque quiero defender mi sector le voy a dar un lugar privilegiado a mi sector la mujer va a tener un lugar privilegiado yo sé lo que es ser madre una madre que trabaja en una banca que tira a su hijo en el suelo para criar a sus hijos yo sé lo que es una madre soltera eso tiene que cambiar voy a someter un proyecto para defender al sector de las mujeres nuestra madre algo así por poner un ejemplo lo que pasa es que Junior es que no tienen asesores y lo que tienen no son tan buenos entonces quizás tiene un pueblo que no es tan exigente pero tienen unos periodistas y comunicadores de la prensa que si son exigentes que ven la debilidad en la persona o en la persona no la debilidad en la política tienen todos los políticos que prepararse bien porque no es muchos dicen que no aquí no es por hablar bonito no hay que hablar bonito pero hay que hablar bien hay que tener preparación para usted hablar por eso las personas y se lo dije a Willy los otros días no es necesario ir a la montaña para saber que es alta tampoco vamos a tener personas mudas en el senado de la república en el congreso de la república por ejemplo cuando el senador ganó en el 2008 se rompió totalmente la 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 cultura que tenía Pedernales de un senador mudo Pedernal no tenía representante que sabe de oratoria que sabe proponer que sabe que lo escuche que peleen porque la persona necesita nosotros necesitamos siempre no ahora todo el que venga un congresista que hable porque eso es lo importante y que consiga también y que consiga también más importante todavía puede 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 que ella se haya planteado que ella no va a hacer la misma propuesta que ha hecho todo el mundo pero espérate Willy es posible pero eso es un escenario para ella venderse para decir para porque ella es inteligente muy inteligente ella yo gira inteligente comprende entonces ella tenía que tener esa preparación y y expresarla comprende y dice coño pero ella como está hablando bien aquí como ella está hablando bien aquí es bueno que ella lo va a extrapolar desde la posición que se encuentre dice Maquiavelo me encanta ese nombre el apellido de Green Maquiavelo Green me encanta el Green José se llama él ajá sí es que Pirrí nunca ha tenido una estructura pero no sé no sé cuál es el tema Maquiavelo porque yo no estoy hablando de estructura no estamos hablando ni estamos hablando de Pirrí dame tu punto de vista Willy tú fuiste a la actividad no no tú sabes que yo no voy a ese tipo de actividades pero yo voy tú sabes por qué yo voy me gusta ir para yo ver los discursos y saber cuando venga aquí qué voy a hablar listo por ejemplo no es mi caso bueno es mi caso si no había ido no había traído este tema de la debilidad que vi en eso vuelvo y te reitero es posible vamos a poner el caso que es posible el paréntesis para que cada quien pueda colocar ahí lo que más le convenga de que Georgina no iba a ser propuesta o venderse como tú dices porque se va a ver igual que todo el mundo no 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 eso no venderse igual que todo el mundo te voy a decir por qué ok la misma Edilda es así Edilda no tiene discurso y Edilda buena gente Edilda no habla tú sabes a quién yo le conseguí una entrevista en CDN Canal 37 oye que tú puedas hablar por un canal nacional e internacional que pueda aprovechar esa propuesta para tú expresar lo que tú vas a hacer por tu pueblo eso es algo que te dignifica a ti oye a mí me consiguió una entrevista para un canal nacional yo óyeme yo me pongo contento y yo voy a tener miedo ok Edilda no quiso hablar para CDN Canal 37 no quiso hablar le mandé a decir con David Cuna que le tenía una entrevista para que Laura de CDN Canal 37 la entrevistara y no no pero es que bueno no ella no habla mucho la verdad porque eso es pero entonces vamos a llevar congresistas que no hablen que no hablen si tú no hablas nosotros no vamos a conseguir nada porque uno consigue es hablando hablando por ejemplo no porque tú tienes tu novio no sé si es celoso si Felipe Felipe es una persona que no es de mucho hablar como Felipe tiene más posibilidad de conseguirse a la mujer que le gusta hablando o quedándose en silencio tiene que hablar es que hay que hablar en el Congreso de la República usted va a hacer propuestas es hablando usted va a ir donde los empresarios miren pero no necesitan estos hablando pero si usted tiene una timidez usted no va a conseguir nada eso lo comenté yo en casa precisamente que yo la había visto a ella en las calles pero ella casi no comenta no conversa o sea un saludo pero un saludo lo da cualquiera hay que hay que saber cómo prometer cómo hay que tener labia para tú ser político hay que tener labia definitivamente yo creo que ella debería de bueno está un poquito tarde ya pero debió haberse soltado más a mí no me convence la persona el político que es silencioso ah hay muchos que se agarran yo no hablo pues resuelvo mentira si no habla tampoco resuelve porque cuando usted ha visto el mudo que consigue algo el mudo no consigue nada hay que hablar para conseguir o usted va a tener una persona que le va a traducir las cosas que lo va a representar a usted entonces si es así usted va a ser un títere un títere del otro lo que el otro día usted va a decir dice Nicolás que ser buena gente no es sinónimo de estar preparado o estar formados políticamente Nicolás este programa es tuyo tiene razón Nicolás comenta todos los días y todo lo que tú quieras menos menos discípulos de Máximo Gómez menos eso discípulos de Máximo Gómez que tú sabes lo que es pero oye con razón tú eres Maquiavelo un saludo para Leudi Leudi Zavala que está en sintonía mi hermano Leudi Junior a tu parecer cuáles son los candidatos o si cuáles son los candidatos que tuve o repetir el cargo o nuevo tú sabes que mañana es viernes mañana yo te voy a decir por aquí la lista no de lo que yo voy a votar porque no tengo diputado no tengo diputado tengo senador y tengo presidente sabemos todos ya pero yo te voy a poner una lista y yo espero que ustedes también me la pongan la lista que me digan fulano va a ganar para después comparar el día 5 a ver cuál es la sorpresa o el día 6 el día 6 el día 6 nosotros vamos a comparar aquí quién que va a ganar pero independientemente del que gane señores que mañana voy a hacer el comentario un poco más intenso porque a mí casi tampoco me gusta hablar casi 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 lo importante es que la campaña termine como empezó ha estado muy bonita no ha habido agresión ni física ni verbal muy importante eso esta campaña ha sido limpia eso hay que felicitar a todos los políticos han manejado la campaña con altura antes manejaban la campaña con sinónimo desagradable por ejemplo que tú eres un bruto que tú eres un animal que tú eres un llame con colbata que tú etcétera 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 y eso ya quedó en el olvido quedó en el pasado esas debilidades políticas se han eh disluido por decir algo más bonito y más agradable cuando tú facturas algo que Felipe los anuncios los facturas los alimentos la base de la salud del ser humano comerciante el almacén más grande y el que vende al más bajo precio es comercial ortiz en la calle segunda tenemos al por mayor el arroz de tu gusto pastas alimenticias detergentes agua y toda la chuchería para los niños comercial ortiz acomodamos a los clientes con el servicio a domicilio comercial ortiz en la calle segunda recuerda recuerda suplir tu negocio de productos frescos gana el cliente ganas tú y todos cuidamos de nuestra salud comercial ortiz frente al carguas de la calle segunda comercial ortiz cuando hablamos de seriedad servicio y responsabilidad estamos hablando de respuestos alber 20 de repuestos lubricantes y asesorios para motores y bicicletas y mucho más respuestos alber con las atenciones personalizadas de alber electrónica melina y junior estamos ubicados en la calle duarte número 115 aquí en vernal contáctanos al 809 524 0538 y actualízate en nuestra página web repuestos alber punto com con los servicios de mecánica y repuestos alber la cooperativa de ahorro y crédito contra alcoa con las puertas abiertas para el ahorro en nombre de nuestro consejo de administración vigilancia créditos y de nuestro gerente general ingeniero jacobo félix terrero invita a continuar confiando en nuestra calidad de servicios contra alcoa construyendo más oportunidades bueno bajamos de nuevo aquí a los estudios dando las gracias al público recordar que pueden hacer uso del del enlace del canal por por cherry channel o sea hacer transmisiones o los enlaces en sus debidas redes cualquier comentario o duda o denuncia puede hacer la pregunta con altura se va a poner el cintillo en la barra de aquí abajo aquí a donde ustedes deben pasar el cintillo y nada esperamos la colaboración de todos Nati no yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo de la comandancia del puerto de cabo rojo el comandante peña que siempre está en sintonía y nos sigue aquí en el programa un saludo para él aparte de los saludos señores cuando ustedes comentan aquí abajo ahí abajo ustedes comentan y ustedes quieran que sus comentarios lo lean mucho más personas que ustedes tienen que hacer todos los que están en sintonía ahora mismo donde dice compartir compartan compartan en la transmisión y así su comentario va a llegar mucho más lejos y así nosotros compartimos más por ejemplo empiézame a poner el comentario ahí antes de nosotros ¿por qué usted ríe Felipe? dice Willy buenas yo también les puedo dar mi lista la ganadora mañana Willy ¿sabes que a Willy lo mordió un perro en la boca? hasta lo chulió él tuvo una partida ahí y fue un perro que lo mordió ya tú sabes un perro mordiendo una gente en la boca dice parroquia pedernal y me gusta la campaña de la decencia mira hasta la parroquia de pedernal no está mirando déjalo y espérate quiero mandarle un saludo especial por vernos a nosotros tomar su tiempo a todos por ver a nosotros y más a la persona que está manejando la parroquia de pedernales para escuchar nuestro comentario adelante Felipe ¿quién más? dice Nicolás espero que no culpemos espero que no culpemos a nuestros hermanos de Oviedo después de la inminente derrota de los candidatos de aquí sigue Francisco Alberto Fernández Dios lo ve ¿sabes quién es? ni idea Nati ¿qué fue? no yo quiero saber quién es sí pero como que le picaste el ojo no para nada ah ok Francisco Alberto Fernández él es salsero ah ya yo sé quién es él es papá de unas primas mías y canta muy bien sí Francisco gracias por estar en sintonía ¿y dónde tú estás viviendo Francisco ahora mismo en la capital o en Estados Unidos? bueno señores ya ustedes saben cuando sus comentarios sigan compartiendo esta transmisión mire tengo un comentario aquí pequeñito antes de ustedes para que me den la oportunidad gracias señores la prensa de pedernales en sentido general tiene que hacer su trabajo cuando hay cualquier tipo de actividad la prensa tiene que estar moviéndose tiene que estar delante en la isla de Caimán dice Francisco que está viviendo ¿dónde queda la isla de Caimán? miren adelante tiene que estar la prensa cubriendo las informaciones hay una persona que comienzan pero bájate pero muévate señores no se hagan los locos los ridículos los estúpidos me pasó eso y cogí cuerda sí yo cojo cuerda yo yo le he dicho a alguna persona claro se lo he dicho de una manera decente cuando me dice Junior Feli Jumbito échate para allá me he hecho mira bájate ¿sabes lo que yo le digo? yo me volteo le digo tú quieres desempeñar mi función tú quieres hacer el trabajo y otra cosa es en todos los sitios cuando la prensa va lo ponen en una esquina y le dicen miren ese es su lado ahí y aquí lo dejan a su suerte póngase allí póngase acá vamos a ver si se organizan todos los partidos o cualquier empresa cualquier institución cuando ustedes inviten a la prensa aparte del refrigerio ustedes le dicen la reunión es aquí y la prensa va allí importanticen al sector que el diablo y lejos que está déjamelo ahí importanticen al sector que merece la debida importancia pedernales es un comentario pequeño antes de seguir con el otro comentario no he hablado tanto hoy no la suerte es esa tengo que saludar que la isla del caimán me dice Francisco que es en el caribe que pertenece a Inglaterra todo el éxito del mundo para ti cuídate del coronavirus Inglaterra es una ciudad muy desarrollada y muy importante muy desarrollada Inglaterra una de las ciudades más donde existe la mayor cantidad de como se dice de la seguridad ciudadana Inglaterra Alemania y esa parte es así Suiza también es muy hay mucha seguridad social otra cosa los maestros de ceremonia de pedernales que por eso fui a la actividad también de Dionis para ver la debilidad de la fortaleza y a propósito estaba así ahí no cabía ni un mandado demasiada gente había señores los maestros ceremonias no tanto en esa actividad también en las demás actividades la maestría de ceremonia el maestro ceremonia no es para estar saludando tanto no saluden tanto no se quieran congraciar con todo el mundo que eso provoca cansancio en la actividad se alarga la 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 actividad se alarga demasiado y ustedes un saludo para fulano de estar que acaba de llegar y vamos a saludar que acaba de llegar de la capital y también por ahí está Sambo Robelín la cura acaba de llegar Felipe estaba con su amante llegó hoy con su querida Nati dejó a su novio no así no está fuerte el asunto claro señores así no los maestros ceremonias no están para hablar tanto por eso es que los premios a la excelencia Pelempito Pedernales nosotros aparte que los de aquí están participando y no es bueno ponerlo a ellos pero aparte de eso yo contrato personas de Barahona porque ellos pueden llegar quien sea Dionis ha llegado de último ellos no lo han saludado ellos no saludan a nadie y si van a saludar a alguien específico si van a saludar ellos me llaman a mí como organizador y me dicen Junior podemos saludar a fulano y yo le digo si puede o no puede pero cojan esa costumbre crezcan como maestro de ceremonia no saluden que no va a saludar a la maestría de ceremonia ahora quiero saber quien es el maestro de ceremonia hasta yo ayer Chincho no relaje Chincho dice Francis Mato a quien le convino que el papero se fuera a quien le convino a quien le convino que el papero se fuera fue a Dionis Sánchez toma gracias vale todo el comentario ya te entendí no no pero tú vale todo el comentario dice que la prensa desempeña un papel fundamental en todas las actividades siempre debe haber un espacio reservado eso es logística Willy escribe todos los días lo que tú quieras insulta a Felipe si tú quieres partiendo de ese comentario yo quiero decir que realmente es como él dice incluso cuando yo trabajaba allá en Santo Domingo le ponen le ponen una mesa a los periodistas casi frente a donde está la mesa principal para que uno esté directo desde ahí uno puede grabar incluso los micrófonos tienen su espacio es así y además de eso le llevan su agua le llevan su gator aquí no eso lo hacen con nosotros Julio y yo cubrimos toda la región vamos a Dubergé vamos a Neiva y hasta un vino nos ponen a nosotros en la mesa nos dan agua ¿qué necesitan? aquí no manden a buscar agua si ustedes quieren entonces los periodistas de aquí somos los que tenemos que darnos no ya nosotros tenemos otra importancia hace mucho tiempo ahora la estamos poniendo a valer dime Willy no se ve que lo hayan puesto a valer porque me era el comentario ustedes lo han puesto a valer pero no se ha no se ha materializado eso no se puede decir que se está iniciando se está poniendo en marcha lo que es importantizar la prensa de Pedernales por eso lo estamos nosotros siempre y va a ser el sector más grande de Pedernales con más miembros y más útil Nati Willy su tema que ustedes casi no han hablado hoy me dice un usuario que está en el live que no se puede comentar que están tratando de hacer el comentario pero no se puede mira mira a ver Willy el favor no lo que sucede es que cuando tú vas a comentar cuando uno comparte la publicación uno tiene que entrar al original al en vivo que es original ahí tú entras y es ahí donde se puede comentar exacto el que está enclado a Cherry Channel incluso pueden entrar al mismo Facebook de Cherry Channel y comentar ahí comentar ahí directamente exacto todos van a aparecer los comentarios que ustedes hagan van a aparecer todos aquí nosotros lo vamos a poder ver hay muchos también que me han escrito diciéndome ustedes ignoraron mi comentario no nosotros no ignoramos a nadie lo que pasa es como dijo Nati comenten en la plataforma original de Cherry Channel además de compartir la transmisión pero ustedes comenten en Cherry Channel Nati dale ahí dice Nicolás Maquiavelo Green que la prensa tiene que tener un léxico más sofisticado claro Nicolás por si acaso tú tienes una hermana con ese apellido Green ¿te vas a casar con ella? no por preguntar o tú te imaginas una hija mía que se llame no voy a decir el nombre porque yo dije un nombre y un amigo mío cogió el nombre y se lo puso a su hijo pero le voy a decir otro nombre por ejemplo una hija que se llame Beltré Green que sea de Rafelito que la hija sea de Rafelito de Rafael Beltré Beltré Green vamos a tener que traer a Beltré un día aquí si si sería bueno Beltré está invitado para que comparta con nosotros los comentarios así claro y así la gente lo ve más claro también Juli me está haciendo señas si factura los alimentos la base de la salud del ser humano comerciante el almacén más grande y el que vende al más bajo precio es Comercial Ortiz en la calle segunda tenemos al por mayor el arroz de tu gusto pastas alimenticia y toda la chuchería para los niños Comercial Ortiz acomodamos a los clientes con el servicio con el servicio a domicilio Comercial Ortiz en la calle segunda recuerda suplir tu negocio de productos frescos gana el cliente gana el cliente ganas tú y todos cuidamos de nuestra salud Comercial Ortiz frente al carguas de la calle segunda Comercial Ortiz la cooperativa de ahorro y crédito contra el coa con las puertas abiertas para el ahorro en nombre de nuestro consejo de administración vigilancia créditos y de nuestro gerente general ingeniero Jacobo Félix Terrero invita a continuar confiando en nuestra calidad de servicios contra el coa construyendo más oportunidades cuando hablamos de seriedad servicio y responsabilidad estamos hablando de Respuestos Arben 20 de repuestos lubricantes y asesorios para motores y bicicletas y mucho más Respuestos Albert con las atenciones personalizadas de Albert Electrónica Melina y Junior estamos ubicados en la calle Duarte número 115 aquí en Bernal contáctanos al 809 524 0538 y actualízate en nuestra página web repuestosalbert.com con los servicios de mecánica y Respuestos Albert gracias por mantener la sintonía seguimos aquí en la región el gigante de la información Willy tú tienes hijos ¿verdad que sí? tres un saludo para mi prima Chaira Martínez que está en sintonía un saludo para ella yo creo tengo una pequeña duda Felipe exacto ya déjalo así déjalo así tengo una pequeña duda porque me gustaría saber si tú como padre enviarías a tu hijo al colegio con lo que está sucediendo ahora con lo de la pandemia no de ninguna manera bueno pues ni acepto tampoco un profesor en mi caso bueno pues fíjate o maestro por así decirlo que muchos padres han tirado literalmente el grito al cielo quería hablar de ese tema ayer pero el tiempo no alcanzó muchos padres están pegando el grito al cielo porque dicen que las clases van a ser virtual van a ser virtual cuando inician ahora sabemos que el año pasado se desarrolló un 70% presencial y el 30% virtual ¿qué pasa? que yo como madre no tengo hijos pero creo que si los tuviera yo como madre no permitiría que mis hijos fueran a ser expuestos ante una pandemia simplemente por el hecho de yo no querer tenerlo en mi casa porque me está dando problema entiendo que ahí es donde los padres deberían de darse cuenta que los muchachitos que tienen no son angelitos exacto y un profesor tiene que lidiar con 30 y 40 y los padres se quejan de los profesores cuando no pueden con ellos y no les gusta que se lo corrijan no hablo en sentido general hablo de una gran parte para no generalizar claro la gente a veces se ofende yo creo que habría que valorar si están en condiciones de enviar a los niños ahora bien si también habría que ver si se puede o si ellos están preparados también para dar una clase virtual porque hay muchos niños que no tienen la facilidad el esquí ese exactamente los equipos pero también influye para mí para mi entender el factor económico que un niño salía de su casa a las 8 o 7 y media de la mañana retornaba a las 4 ya ese lapso de 8 horas si de 8 horas el padre no tenía ni que cocinar me entiende tenía todo ese tiempo para hacer y deshacer me entiende si no yo considero que era es o sea es beneficioso para alguna familia verdad que si tener a los niños en el colegio porque quizás muchos niños no tendrán para comer y en la escuela al haber tan extendida se le da el desayuno se le suministraba desayuno se le da la comida y una merienda y una merienda exactamente pero eso hay que pensarlo bien antes de enviar a los niños porque está bien van a tener todos esos privilegios pero están expuestos a una enfermedad que uno no sabe no tiene cura y no se sabe y no se ve la cara y no se nota y mayormente los niños son portadores asintomáticos que ni siquiera se dan cuenta y son los mayores los que transcriben más fácil exacto la enfermedad eso es inconsciencia de de un padre no yo yo considero que ellos deberían de considerarlo mejor porque definitivamente en este momento en este momento lo mejor que a un padre le podría pasar sería tener a su hijo en casa y poder vigilarlos ellos supervisarlos ellos antes que enviarlo a la escuela a exponerlo de esa forma es un poco precario es un poco precario Nati mira yo tengo tres niños tengo uno de ocho años uno de cinco y uno que va a cumplir ahora cinco meses para mí no hay mayor satisfacción que yo llegar a mi casa y encontrarme a mis hijos que yo sea la última cara que ellos vean y la primera levantarse no entiendo el por qué un padre está exigiendo ahora mismo el retorno de las clases con el problema que está pasando que no es un problema por ejemplo de la provincia de Pedernal en sí es un problema mundial no entiendo qué le pasa por la cabeza a un padre o una madre para hacer semejante comentario también se da la forma o se da que puede que sean noticias falsas para atacarla al ministerio o al presidente o a quien sea ya que se le está dando apertura a todo a todo tipo de labor el problema es que se sabe que cuando pasen las elecciones Willy las cosas se van a poner feas la piña se van a poner bien agria no se la van a poder comer también vamos a poner el caso que puede ser un sector de los profesores atacando porque quizá no se le está pagando a los profesores creo sí claro que sí también pensé que no no a ellos se les paga como si estuvieran trabajando normal de hecho voy a decir esto los muchos maestros a pesar de la pandemia se han mantenido trabajando con sus niños no físicamente pero le dan su seguimiento ya sea por whatsapp sea por por facebook por donde por donde se sepa que el estudiante tiene la facilidad o el padre verdad tenga la facilidad de contactar con el maestro se está haciendo o sea que se le está pagando normal se ha dado un acercamiento sí porque en el caso mío lo lo he visto el niño mío más grande que estudia en la escuela primaria Hernando Grojón que se le envía las clases por whatsapp se hizo un grupo con las madres o los padres de un solo recinto y la profesora y ella le imparte la tarea y luego que cada alumno lo hace luego se le tomó una foto etcétera y se sube al grupo eso no le veo nada de malo para que ahora quieran que tengan o sea peleando a que retorne nuevamente las labores de escuela es un riesgo la gente no sabe con qué está peleando es un enemigo a ciega mira yo puedo entender que quizás no tengan la facilidad vamos a poner todo el mundo no tiene internet eso se sabe todo el mundo no tiene un teléfono no tiene una tablet eso es verdad pero tengo entendido no no es nada confirmado pero tengo entendido que para este año que va a iniciar en agosto me parece que es el gobierno va a proveer lo que es sea computadora tablet para que los estudiantes tengan esa facilidad a través de los profesores sería lo más viable sería lo más viable entonces aún así no entiendo cuál es la queja porque se quejan señores le van a dar facilidad ustedes van a tener sus hijos en su casa van a estar todos felices digo entiendo yo que los padres se ponen felices de tener sus hijos en casa ¿verdad que sí? no todos bueno no todos porque muchos se están quejando eso está terrible no todos como tú ahorita lo dijiste hay veces que un padre le hace un reclamo o un profesor le hace un reclamo a un padre mira tu niño esto es tu y esto no el mío es un angelito como tú dijiste ahorita pero la realidad es otra cuando tú tienes un niño en una casa encerrado como es la situación que estamos pasando que por obligación no es porque uno quiere por obligación tenerlo cerrado no es fácil y mira principalmente yo quiero incluso que los padres pedernalenses porque estamos aquí se pongan a pensar un poquito en eso antes de considerar enviar a sus hijos a la escuela no digo que no lo envíen porque si se abren la clase de forma presencial bueno ya eso es cosa del estado ¿verdad que sí? pero que consideren la posibilidad de quedarse con sus hijos en casa porque uno no sabe dónde va a parar esto ya lo sabe uno no sabe y mira aquí hoy salieron 24 casos positivos ¿qué dije al principio de la semana del programa? ¿esto se iba a disparar? ¿me entiende? inmediatamente se soltara se levantara lo que era la cuarentena y el estado de emergencia se iba a disparar y todavía hoy estamos a dos sí dos de julio estamos iniciando nos quedan tres días yo digo que nos quedan dos días para ver el colapso total que lo vamos a ver o sea nos lo van a vender así desde que esto ha colapsado totalmente en la cuarentena lo levantaron el domingo ¿verdad? el sábado a las 5 de la mañana domingo a las 5 de la mañana bueno vienen de 8 a 9 días para comenzar a presentar síntomas y ya vamos para una semana sabemos que los no una semana sabemos que los que están se vamos a cumplir casi una semana sabemos que los casos que están saliendo no son de esa fecha no son de esa fecha y tenía entendido que donde se estaban realizando lo que es las pruebas las pruebas tenían como una maquinita no se daña de que la estaban realizando a mano y ese resultado y entonces por eso están saliendo pocos resultados aquí en Pedernales wow o sea que ahora es que van a salir caso apretado tú me vas a decir que a esta altura de juego en el proceso que estamos pasando va a haber una máquina dañada y dando ese tipo de resultado en Pedernales se ve de todo bueno en Pedernales no en República Dominicana se ve de todo yo lo dije quedan dos días Nati en estos dos días ¿cuántos casos tenemos aquí en Pedernales? 72 activos y nueve y nueve recuperados ¿y cuánto hay ingresado? no esa información no la tengo ahora mismo pero me parece si hay tres o cuatro son muchos no se le da seguimiento no y aparte de que lo tienen en aislamiento en casa pero tú lo ves que andan en la calle como que no ha pasado nada mira cuando salió el primer caso positivo no sé si es una locura mía decir esto cuando salió el primer caso positivo que fue mi amigo Mosaico yo dije deberían y ahora en adelante tomar salió fulano positivo bueno hacer montar un guardia de vigilancia fuera de su casa si sale de ahí llévatelo preso o no lo dejes salir por cualquier causa no importa la que sea no sale de su casa ah no que fulano está en cuarentena o está recibiendo que se yo que en su domicilio no es así sin seguridad ninguna yo he visto mira yo fui no hace no te puedo decir exactamente la fecha pero fui al supermercado y cuando entré lo primero que me encontré fue una persona que estaba positivo al COVID-19 comprando en ese lugar imagínate y yo me quedé completamente sorprendida porque tenía entendido que esa persona estaba en aislamiento y al final estaba en la calle como que no había pasado nada sí andaba con camarilla con mascarilla andaba con mascarilla pero no estaba usando guantes y tú sabes que esas personas al no usar guantes si pagan con dinero en efectivo por esa vía pueden transmitir y andaba como que no yo yo misma me devolví yo me devolví personalmente yo me devolví yo en tu caso haría lo mismo créeme que sí pero al César lo de César esperemos siempre uno apela a la sensatez del ser humano no se da en todos los casos pero que vamos a hacer con gente grande no se puede no se puede coger lucha y más si usted está infectado sabiendo usted que es una una enfermedad que prácticamente no tiene cura alguna usted se salva vamos a decirlo así de misericordia a mí yo me sorprendo mucho con la gente de Pedernales yo a veces digo que que no son reales estamos subidos en el mismo burro como dice Junior Felipe llévatelo los alimentos la base de la salud del ser humano comerciante el almacén más grande y el que vende al más bajo precio es comercial Ortiz en la calle segunda tenemos al por mayor el arroz de tu gusto pastas alimenticias detergentes agua y toda la chuchería para los niños comercial Ortiz acomodamos a los clientes con el servicio a domicilio comercial Ortiz en la calle segunda recuerda suplir tu negocio de productos frescos gana el cliente ganas tú y todos cuidamos de nuestra salud comercial Ortiz frente al carguas de la calle segunda comercial Ortiz la cooperativa de ahorro y crédito Cotralcoa con las puertas abiertas para el ahorro en nombre de nuestro consejo de administración vigilancia créditos y de nuestro gerente general ingeniero Jacobo Félix Terrero invita a continuar confiando en nuestra calidad de servicios Cotralcoa construyendo más oportunidades cuando hablamos de seriedad servicio y responsabilidad estamos hablando de respuestos Arben 20 de respuestos lubricantes y asesorios para motores y bicicletas y mucho más respuestos Albert con las atenciones personalizadas de Albert Electrónica Melina y Junior estamos ubicados en la calle Duarte número 115 aquí en Bernal contáctanos al 809-524-0538 y actualízate en nuestra página web repuestosalbert.com con los servicios de mecánica y Repuestos Albert Buenas tardes nuevamente volvemos a los estudios darle las gracias a los televidentes vía redes y Pelempito TV Canal 56 en el cable local por la sintonía Nati en los últimos días hemos visto un sinnúmero de de simpatizantes del partido de la liberación dominicana y varios partidos aliados retirarse de la fila de esos partidos para apoyar la candidatura del PRM dicen que bueno en el caso de aquí de Pedernales vimos ayer lo que estuvimos comentando de Saturnino Espinal de Evangelio Cruz de unos cuantos de los partidos aliados del PLD retirar o retirarse de la fila para pasar a ser parte de de lo que es el el tren de de la gente del PRM no sé de qué forma hay personas que dicen o ven eso como una fortaleza o sea viéndolo del partido de la oposición del PLD que son de donde se están yendo ven eso como una fortaleza eso sin ninguna duda cabe el criterio o como criterio de alguien si usted toma un árbol y empieza a darle con una hacha en el tronco y este empieza a perder la corteza de yo considero que eso es debilidad me entiendo se va debilitando se va debilitando y con cualquier brisita se cae eso es así en el diario libre dice que Abinader recibe el respaldo de más de 50 de más de 50 oficiales generales superior y subpartel no se sigue fortaleciendo ese partido no sé si es que ven que o lo ven con cara de de que puede que ganen las elecciones etcétera etcétera yo no soy de ningún partido a excepto de que aprueben como ya anteriormente le había dicho la candidatura de Ramfi Trujillo para no abundar mucho en ese tema tienes algo que compartir en cuanto a eso Nati bueno iba a decirte que en ese punto es verdad que cuando las personas comienzan a alejarse uno se va debilitando cuando se trata de política pero no solamente se ve que se han retirado personas del PLD también hay personas que se han ido del PRM hacia el PLD exactamente y uno no sabe realmente dónde van a parar no sabe qué es verdad y qué es mentira porque he visto en ciertos casos anteriores que a veces juramentan a personas dos veces en la misma en el mismo partido de hecho me pareció que una vez por ejemplo vamos a poner un ejemplo del PRM se juramentaron a Milagros herman y luego como que eso no hizo eso como que no hizo mucho boom en ese momento y luego volvieron a hacer una juramentación y ella estaba presente o sea como que la juramentaron nuevamente no digo con esto que son con la gente del PRM pasa en ambos partidos o en los tres porque como dicen son tres fuerzas ahora mismo pasa en todos el objetivo es hacer bulla darse a destacar porque en algún momento de una carrera política o por ejemplo en el trayecto que estamos ahora hay partidos que por más fuerte que sean en algunas circunstancias caen un poco y ellos tienen que saber de qué forma hacer bulla nuevamente para estar a la vista de todo bueno hablando de bulla precisamente en ese mismo orden volviendo aquí a Pedernales ayer como dijimos Saturnino se había ido al PRM y para llenar ese vamos a poner ese espacio ahí pusieron automáticamente pusieron a otra persona como aspirante a la senaduría por el PRD igualmente igualmente con la diputada porque tú sabes que Marcos también se fue y por la misma razón su esposa Ana se fue a apoyarlo bueno en el PRM pusieron a José Fernando Pérez Borges y como diputada pusieron a Adalgisa Matos yo supongo que es para llenar requisitos porque obviamente en dos días nadie va para ningún lado depende Nati tú crees ahí Adalgisa Matos es Tati no Adalgisa Matos es Mami vete ok depende en que depende vuelvo y te reitero hay personas que se saben mover con sus recursos que tienen muchos recursos para mover las masas sea como sea para mí esas personas su liderazgo porque hay que decir en su momento lo tuvieron pero ya no es tiempo del PRD el PRD pasó a la historia ya lo sabe y más contundente que eso fue la partida del candidato a senador le dio por así decir la estocada final aparte de él retirándose como como candidato ya por así decir candidato político o retirándose totalmente de la política aquí en el PRD ya murió no tanto el PRD vamos a poner Saturnino Espinal no él también murió con todo y el PRD ya él como político yo no creo ya no sé si alguien tiene algún conocimiento donde se encuentra el partido de reformista aquí en Pedernal yo nunca lo he visto ese fue otro que enterraron y la lápida la 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 incineraron sí yo creo que sí rotundamente ya en el tramo final Nati si tienes algo que que decir no yo tenía esa era mi opinión de que ya el PRD aquí en Pedernal no tiene liderazgo definitivamente dándole así la ventaja ya sea al partido oficialista y a la oposición ahora vuelvo y lo reitero la competencia da calidad el relevo es bueno muy bueno el relevo tú te das cuenta si lo hiciste mal o lo hiciste bien si te extrañaron o te van a extrañar o no eso hay que ver porque de verdad para mí que nuestra provincia necesita un cambio ya no hay argumento con que un candidato me diga a mí que esto va a mejorar y no es solo decirse van es que que mejoremos que como nosotros como pueblo debemos mejorar y cambiar eso es así eh dar las gracias dar las gracias ya a nuestro público ya que Andy no está despidiendo no está fuereando que para la próxima que haga así no se le convierte en un bisturí la mano da las gracias los alimentos la base de la salud del ser humano comerciante el almacén más grande y el que vende al más bajo precio es comercial ortiz en la calle segunda tenemos al por mayor el arroz de tu gusto pastas alimenticias detergentes agua y toda la chuchería para los niños comercial ortiz acomodamos a los clientes con el servicio a domicilio comercial ortiz en la calle segunda recuerda suplir tu negocio de productos frescos gana el cliente ganas tú y todos cuidamos de nuestra salud comercial ortiz frente al carguas de la calle segunda comercial ortiz cuando hablamos de seriedad servicio y responsabilidad estamos hablando de respuestos arben 20 de repuestos lubricantes y asesorios para motores y bicicletas y mucho más respuestos alber con las atenciones personalizadas de alber electrónica melina y junior estamos ubicados en la calle duarte número 115 aquí en vernal contáctanos al 809 524 0538 y actualízate en nuestra página web repuestos alber punto com con los servicios de mecánica y repuestos alber la cooperativa de ahorro y crédito contra el coa con las puertas abiertas para el ahorro en nombre de nuestro consejo de administración vigilancia y de nuestro gerente general ingeniero jacobo félix terrero invita a continuar confiando en nuestra calidad de servicios contra el coa construyendo más oportunidades coa todo o o o o o o o o o Gracias.